Leonel ya está aquí con nosotros, estoy esperando que me lo traigan al cuarto. Cristian Estrada y María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, hace unas horas recibieron a su primogénito Leonel, con una publicación a través de sus historias. El modelo de 31 años de edad compartió las primeras imágenes de Leonel, el nuevo y hermoso integrante de su familia. El pequeñito ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, y por supuesto no podía faltar su etiqueta en esta fotografía. Las palabras que Cristian Estrada escribió en ese mensaje fueron, Llegó Leonel, ¡qué bendición! Estoy muy emocionada, de verdad, ya me muero por tenerlo aquí. Esta imagen se tomó al poco tiempo de que Leonel llegó a este mundo, ya que momentos antes compartieron un video, donde los médicos y enfermeras aún se encontraban trabajando en el quirófano. Inmediatamente las felicitaciones a través de redes sociales no se hicieron esperar, y una de las primeras fue la de Lambda García, y mediante sus redes sociales Lambda escribió, Ya soy tío, padrino, amigo y compadre, y no saben lo feliz que me siento. Fran Merrick también escribió con sus propias palabras, Felicidades por este viaje de amor incondicional que acaban de emprender. La felicitación que definitivamente no podía faltar también fue la de Tania Rincón. En su mensaje ella también le dio la bienvenida al bellísimo Leonel. Hace unos cuantos días atrás la cuenta oficial de Leonel, gestionada obviamente por sus papás, dio a conocer que el pequeñito estaría llegando, en menos de una semana, por lo tanto sus más de 30.000 seguidores, empezaron a especular cuál sería el día en el que Leonel tomara la decisión de venir a este mundo. Por lo visto muchas personas acertaron, Leonel ya se encuentra con nosotros. En días pasados también se dio a conocer un rumor que aseguraba, que Christian Estrada no estaría presente en el parto. Esto debido a que el reality show La Casa de los Famosos donde Christian Estrada participa, se encuentra a tan solo unos días de estrenarse. Este programa, producido por Telemundo, se está grabando en los Estados Unidos, lo que quiere decir que Christian Estrada tendrá que viajar a este país y no estará presente en los primeros días de vida de Leonel. Como podemos recordarlo, hace tan solo unas semanas, se llevó a cabo el baby shower de Leonel, el cual tenía temática de la famosa película de Disney El Rey León. Esto siendo una clara referencia, al gran cariño que le tiene la pareja al equipo de los leones. En esta fiesta, además de revelar el nombre del bebé, también le estaban pidiendo a su gran amigo del alma, el conductor Lambda García, que fuera el padrino de su primer hijo, a lo que Lambda inmediatamente aceptó. A esta celebración acudieron muchísimas personalidades del mundo de la farándula, los cuales disfrutaron al máximo junto con Ferca y Christian. La próxima llegada de Leonel. A esta pareja le mandamos un abrazo gigantesco. ¡Bienvenido, Leonel! Ferca y Christian están por iniciar. Una etapa de sus vidas maravillosas. Sí, viene con muchos desvelos. Y probablemente uno que otro contratiempo, pero definitivamente es una enorme bendición. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.